Bueno, nosotras vamos a estar empezando con un taller de producción audiovisual orientado a adolescentes, a niñas entre 13 y 18 años que se puedan acercar en el horario de 3 de la tarde hasta las 5, los días jueves ya mañana vamos a empezar, va a ser nuestro primer encuentro y bueno, nos vamos a conocer y de ahí ver como punto de partida eso, quienes somos Este taller está siendo acompañado de la Fundación Creando Futuro Claro, es un espacio de la Fundación Creando Futuro que ahora mismo no tiene un edificio propio acá pero bueno, venimos y usamos este espacio que nos prestan amablemente y bueno, sería dentro del centro de adolescentes un taller que vamos a estar dando ahí, que empezamos mañana y bueno, esperemos que se copen los vecinos, las vecinas en esta experiencia que es nueva, que vamos, al año pasado estuvimos haciendo algo parecido pero en el centro de la calle Mitre, que es de niños y niñas pero ahora vamos en otro, digamos, como en otro momento de la vida vamos a ver qué desafíos y qué otras cosas podemos producir ahí y ojalá podamos compartirlas a través del canal ¿Cuáles van a ser algunos de los ejes del taller? Bueno, vamos a conocer el lenguaje audiovisual todo lo que tiene que ver con reconocer recursos en tanto a las fotos, a los videos también como los recursos sonoros y cuáles son las disponibilidades que tenemos también y vamos a trabajar con herramientas digamos que también por ahí podemos llegar a tener más a manos como un celular o una tablet ya que bueno, acceder a una cámara hoy por hoy es bastante difícil entonces bueno, también que tenemos a la mano y vamos a producir entre todes los contenidos que tengamos ganas de llevar adelante y bueno, ver qué es lo que están queriendo conocer y también ver esas demandas que hay desde el otro lado digamos, nosotros venimos acá con una propuesta pero bueno, a ver qué surge también dar como ese espacio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!